¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días, Nicaragua. Estamos en este miércoles en nuestro segmento de derechos humanos y democracia en esta mañana. Les saluda Marcos Medina. Gracias por siempre estar pendientes de esta importante revista. Hoy abordaremos un tema muy importante que ha sonado al menos en las últimas semanas, en los últimos días, y es el tema de las reformas electorales. Mucho se habla de esto, mucho se habla de garantías mínimas para un proceso electoral transparente, justo y democrático. Pero del otro lado vemos que no hay una voluntad clara de parte de las autoridades de gobierno para aplicar o al menos escuchar el clamor de los diferentes sectores de nuestra sociedad. Hoy vamos a abordar ampliamente esta temática en un lenguaje bien práctico y sencillo para que nuestra audiencia, usted que nos está viendo, comprenda de qué se está hablando y de qué están hablando también los políticos en nuestro país. Para abordar esta temática hemos invitado a Rodolfo Quintana, él ya es casi un experto en temas de electorales, vinculado a la reforma, a la ley electoral, por su vasta experiencia política. Rodolfo, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Marco. Buenos días. Rodolfo, tal y como yo lo explicaba, está de moda en este 2021 hablar de reformas electorales de una manera más insistente y si bien es cierto no solo reformas sino lo que se conoce como garantías mínimas para un proceso electoral transparente. Cuando se escucha un político decir esto, ¿a qué se refiere realmente? Ante todo, clarifiquemos, cuando habla, mucha gente habla de garantías mínimas está hablando de condiciones necesarias, no hablemos de máximos y mínimos, las condiciones necesarias para lograr un objetivo concreto y ese objetivo concreto es que se respete la voluntad ciudadana emitida en la urna, en pocas palabras para que no te roben el voto. Entonces, siempre que estamos exigiendo garantías y reformas son las reformas necesarias para que no te roben el voto, para que cada ciudadano pueda ir a votar y pueda elegir con su voto a los nuevos gobernantes. Hay quienes dicen eso es lo básico en un proceso electoral, sea aquí o en la China, el respeto al voto, el respeto a quién sacó más, a quién sacó menos, pero vemos que eso no ha funcionado acá en Nicaragua, al menos en las últimas elecciones. Así es, desde 2008 el régimen de Ortega inició una destrucción del Consejo Supremo Electoral que ya no es un poder del Estado que administra elecciones, es una maquinaria para fabricar fraudes, de manera a veces sofisticada, a veces burdas. Precisamente por eso, tanto los actores nacionales como la comunidad internacional, particularmente la OEA, que lo hace con amplio conocimiento de causa, porque ha acompañado a los nicaragüenses durante tres décadas en procesos electorales, ha venido planteando una serie de reformas necesarias para devolver a los nicaragüenses ese derecho a elegir y desde el ámbito nacional, también los actores nacionales lo hemos hecho. ¿Qué se plantea en esa resolución que ha sido muy mencionada en los últimos meses? Ante todo, tengamos presente, el sistema electoral nicaragüense requiere reformas profundas, totalmente cierto. O sea, cambiar todo lo que está. Exacto, pero hay dos tipos de reformas. Las reformas profundas para cambiar el sistema electoral, para hacerlo más participativo, para hacerlo más representativo, para perfeccionarlo y las reformas necesarias en este momento, que son las reformas para reabrir la vía electoral. La vía electoral en Nicaragua en este momento está cerrada. Entonces, tanto la mayor parte de los actores nacionales, en este caso nosotros, desde Ciudadanos por la Libertad y los países del hemisferio reunidos en la OEA, hemos centrado en exigir al régimen esas reformas necesarias para reabrir la vía electoral. ¿Para qué? Para que sea un gobierno legítimo, electo por el pueblo, quien después haga las reformas profundas para reconstruir un sistema electoral más participativo, más abierto, más democrático, porque igual que todas las instituciones democráticas, un sistema electoral es un proceso en construcción, ninguna sociedad puede decir, tengo el sistema electoral perfecto y aún las democracias consolidadas lo siguen mejorando. El problema aquí es que la vía electoral hoy por hoy está cerrada. Entonces, la OEA en su resolución plantea una serie de ocho reformas que a juicio de la comunidad interamericana son necesarias para reabrir la vía electoral en Nicaragua. La primera de ellas está referida al Consejo Supremo Electoral, la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Segundo, un proceso político participativo donde los nicaragüenses podamos ejercer los derechos políticos incluyendo el derecho de manifestación que sigue conculcado y la libre expresión. Una auditoría de apuración del padrón electoral, distribución de cédulas de identidad a todos los ciudadanos sin sesgos. Observación electoral internacional imparcial, acreditada y amplia. Fundamental en este proceso debido a la desconfianza que existe y bien fundada de los nicaragüenses y de la comunidad internacional en la voluntad democrática que pueda tener el dictador Ortega. recuento transparente de los votos y publicación de los resultados en tiempo real. Establecimiento de un sistema de recursos legales que permitan reclamar contra las irregularidades del proceso y que estas irregularidades sean revisadas por un tribunal independiente, en este caso una estructura electoral independiente y resueltas oportunamente. Con esos elementos que bien define, con amplio conocimiento de causa, la resolución emitida por la Asamblea General de la OEA el 21 de octubre de 2020, los nicaragüenses podemos ir a poner un nuevo gobierno legítimo, a elegir todos el gobierno legítimo que queramos. Después podemos seguir con las diferencias nacionales, después podemos seguir cada quien promoviendo sus intereses legítimos de grupo, pero en este momento a los 6 millones y medio de nicaragüenses nos conviene, es necesario para los 6 millones y medio de nicaragüenses que los ciudadanos podamos elegir con nuestro voto un nuevo gobernante. Rodolfo, hay quienes pueden considerar eso que has mencionado y eso que recoge la Organización de Estados Americanos en esa resolución, es como la cartita al niño Dios, te pido que haya este tipo de reformas, este tipo de cambios, pero ya en términos reales, en términos prácticos en nuestro país, qué reformas se pueden hacer considerando que nos queda poco tiempo para el inicio de todo un proceso electoral y una reforma o un cambio no se puede hacer de la noche a la mañana, 24 horas antes de ir a ejercer el derecho al voto. Por ejemplo, ¿qué se le puede hacer de inmediato al sistema electoral? Hablando, por ejemplo, tres puntos particulares que generan mucho interés, observación, el asunto de las impugnaciones y el tema también de la cedulación, que han sido tres puntos indispensables que han ayudado o que han sido manipulados para los fraudes. Las reformas que te he planteado pueden realizarse en un corto plazo y lo que requieren es básicamente voluntad política. Precisamente, para no hacer una carta al niño Dios, es que nosotros desde el principio, desde 2018, cuando planteamos la primera propuesta de reforma, planteamos que hay reformas más profundas que tienen que hacerse después. Entonces, básicamente, para reformar la constitución se requieren dos legislaturas y mucha gente ha dicho, no se puede hacer reformas. Sí se puede. Las únicas reformas que requieran reforma constitucional son la eliminación de la reelección y el establecimiento de un proceso de vuelta. La observación electoral está contemplada en la ley electoral. El Consejo Supremo Electoral tiene la facultad expresa de reglamentar y acreditar observación electoral nacional e internacional. Es lo que se conoce como el acompañamiento. Ese ha sido el giro que le han dado. Esa ha sido la denominación ilegal, contraria al texto de la ley que se ha inventado el Consejo Supremo Electoral. Pero la ley dice claramente que el Consejo Supremo Electoral tiene la facultad de acreditar y regular la observación electoral. La cedulación, que va desde la depuración del padrón hasta la entrega de cédulas. También es un proceso que lo que requiere es voluntad política, que se abra el padrón, que se publique, que como también dice la ley, se pueda publicar en la página web del Consejo, para que los ciudadanos también puedan participar en esa depuración, y que las cédulas se terminen de entregar sin secos políticos. Y el otro tema que me planteaba eran los recursos. Ahí basta con una reforma legal a la ley electoral, que se hace en una legislatura, para modificar el sistema de recursos, que no es nada del otro mundo, es simplemente establecer el debido proceso. Que es que yo pueda, como organización política participante o como ciudadano, reclamar la violación que se produzca en el momento que se produzca, y que me respondan en un tiempo adecuado a los tiempos electorales. ¿Quién sería el tonto, se preguntarán algunos, para, por ejemplo, hacer estos cambios, sabiendo de que voy a perder, en el caso de las autoridades de gobierno, por ejemplo? Eso es el principal señalamiento, que han cerrado los espacios democráticos, han cerrado la participación ciudadana a través del voto, porque temen que la ciudadanía castigue los malos procedimientos que se han aplicado en los últimos años. El problema es que ya llegamos a un tiempo límite, a una situación límite. Y la reforma electoral tiene que darse en Nicaragua, porque es necesaria para que la sociedad nicaragüense pueda seguir existiendo, para que no volvamos al caos. Porque ya ese sistema de cierre de espacios democráticos y repartición de prebendas, que le funcionó al dictador Ortega durante más de una década, le dejó de funcionar para que salgamos todos los nicaragüenses, todos, inclusive los partidarios del régimen de esta situación absurda en que estamos, de un país que es controlado con AK-47 en los centros comerciales, tenemos que hacer una reforma electoral para todos, inclusive para el régimen es mejor que el pueblo vaya, decida quienes van a ser los gobernantes, y luego podamos seguir, podamos seguir como país haciendo lo que tenemos que hacer para progresar, para superar la pobreza, para salir de los rezagos profundos en que estamos, que no solo sufre la oposición. Daniel Ortega y su camarilla, con su empecinamiento en cerrar las vías democráticas, están afectando aún a sus partidarios, que viven en un país más pobre, más aislado y con menos oportunidades. Ahora Rodolfo, en elecciones anteriores hemos escuchado a las autoridades del Consejo Supremo Electoral decir, tenemos una ley electoral, ejemplo en la región, o una de las mejores a nivel de Latinoamérica, nuestro sistema electoral es elogiado por X o Y país, ¿esto es realmente cierto? ¿Qué es lo que ha fallado entonces? Si tenemos un buen procedimiento establecido por ley. Tenemos una ley electoral generalista, que deja muchos aspectos a discreción de las autoridades electorales. Entonces, cuando las autoridades electorales son agentes partidarios, más que funcionarios públicos que administren el voto, se abre la puerta para que se tergiverse el espíritu y aún la letra de la ley, como ha ocurrido aquí. Por eso nosotros siempre que hablamos de reforma electoral, no hablamos de reforma a la ley electoral, hablamos de reforma al sistema electoral. El sistema electoral son las normas legales, las normas reglamentarias y las prácticas administrativas. Muchas veces lo que más se ha dañado son las prácticas administrativas, que se han viciado o que se ha desvirtuado la ley con normas reglamentarias inadecuadas, mal utilizando esas facultades discrecionales que da la ley electoral. Es el caso de la observación. Para quedar claro, por ejemplo, entonces la reforma a la ley electoral es la que contempla una decisión política de la Asamblea dividida en dos legislaturas, pero las reformas que se están planteando y que han sido de alguna manera sugeridas por la OEA son reformas electorales pero administrativas al sistema actual, o sea, que pueden hacerse inmediato. Perfectamente. La mayor parte de ellas, excepto el tema de los recursos electorales, que tienen que pasar por una reforma legal. Pero ya sabemos que aquí, tristemente, no podemos hablar de la voluntad del Poder Ejecutivo o de la voluntad del Poder Legislativo. Aquí es la voluntad de Daniel Ortega expresado en su poder electoral o en su poder legislativo. Entonces, es una sola voluntad la que tiene que activarse, que es la voluntad del régimen de reconocer que este país es inviable si no se devuelve el derecho a elegir a los ciudadanos. Y sí, la mayor parte de las cosas que están ahí se pueden hacer sin siquiera una reforma legal. Es decir, se estaría enviando un buen mensaje de unificación al pueblo, de alguna manera, por devolverle el derecho de elección que tienen las sociedades. Por supuesto, se estaría volviendo a hacer viable Nicaragua como nación, que en este momento no somos viables. Un país donde la economía se ha deteriorado, donde no hay libertades, donde hay perseguidos, donde hay cienes de miles de exiliados, donde los espacios públicos están militarizados para evitar que la gente se exprese, no es viable. Y esto no nos conviene a ninguno. Y estas elecciones son una oportunidad de salir de este disparate nacional y volver al cauce civilizado, que es el pueblo eligiendo gobernantes que impulsan políticas de acuerdo a sus propuestas electorales y en beneficio de todos, sin excluir a nadie. Porque los procesos democráticos tienen la gran virtud de que no están hechos para excluir, al contrario, como la guerra. Están hechos para incluirnos a todos e implican alternabilidad también. Rodolfo, te agradezco por tu tiempo y por estas explicaciones que sin duda son necesarias para el pueblo, porque hay muchos que piensan, ya no hay tiempo para reformas electorales, pasó la legislatura 2020, ya quedan pocos meses, pocas semanas para que inicie de lleno el proceso electoral, y muchas veces no se comprende realmente la magnitud de los planteamientos que se hacen en diversos sectores de la oposición y retomados por la OEA. Por eso nuestro llamado urgente ha sido, desde Ciudadanos por la Libertad, unámonos en este momento todos a exigir esas reformas necesarias para reabrir la vía electoral, conforme lo planteó la OEA en su resolución del 21 de octubre, porque nos estamos jugando el futuro y hasta el presente de los 6 millones y medio de nicaragüenses. Nadie está a salvo de los problemas de la debacle que puede venir a Nicaragua y continuamos por este camino. Gracias Rodolfo por tu tiempo, gracias a ustedes por estar siempre pendientes de la revista Buenos Días Nicaragua. Una breve pausa, al regresar Giovanni y Darling con mucha más información y entretenimiento.